Un honor para nosotros participar de esta fecha, así que se está trabajando con todo el cuerpo técnico, con el gerente de selecciones también, tenemos un próximo compromiso de la SUB-23, vamos a coordinar con el director de selecciones en la Ciudad de La Paz, están ambos técnicos, tanto el profesor Sao como el profesor Escobar, realizando toda esa coordinación. Queremos que ambos técnicos puedan participar de este compromiso, de tener una dirección conjunta y ya hacer toda la planificación para la fecha de marzo. Si bien también tenemos un importante compromiso que nos va a ayudar para los compromisos también que tenemos en septiembre, octubre y noviembre, que son fechas ya oficiales de eliminatorias 2026, va a ser un mes de participación en la Copa América-Estados Unidos, estoy trasladándome el día lunes a la Ciudad de Miami, tenemos la organización con Ebol y con CACAP, lo que va a significar la Copa América 2024, estamos trasladándonos con el director técnico y los demás coordinadores de la selección, el cuerpo médico también de la selección boliviana y otros colaboradores para trabajar en conjunto con nuestros pares de Comebol y con CACAP, vamos a tener una verdadera fiesta de fútbol americano en junio o julio, así que esperemos que Bolivia pueda expresar su talento y tener una excelente participación. Estamos realizando, como ustedes saben, todos los esfuerzos para que nuestras selecciones tengan buenos logros, esperemos que todos esos esfuerzos vayan rindiendo sus frutos, muy contentos también porque hemos logrado sumar tres puntos y hacer respetar la casa en nuestra última fecha oficial de eliminatorias, eso nos deja con vida y eso va también dedicado a todos los bolivianos pesimistas que a la primera derrota se sienten ya eliminados, muertos, esto no es así. Hay mucho por luchar, bolivianos luchadores, nosotros como dirigentes también.